Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy día les quiero proponer un momento de meditación, de relajación con los cuencos tibetanos. Así que pónganse en un lugar cómodo, pueden quedarse sentados o tumbarse en una cama si quieren. Y vamos a empezar acá tomando tres respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhala por la boca, inhala y tomas en el tiempo de exhalar. La última, inhala y exhala. Si quieren pueden cerrar los ojos y solamente disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.